El varón Thyssen cumple 100 años. En 2021 hará un siglo que nació el fundador del Museo Thyssen-Bornemisza. Y comenzamos a celebrarlo este otoño con una gran exposición dedicada a la que fue su gran pasión moderna, el expresionismo alemán. En mayo de 1961, Heini Thyssen visita una subasta en Stuttgart y compra allí una acuarela de un pintor expresionista alemán, Emil Nolde. Pero el varón era hasta entonces un coleccionista solo de pintura antigua. ¿Qué le ha pasado exactamente? Me fascinaron los colores audaces y la atmósfera tan especial que emanaban de esta obra de Nolde. Al adquirir esa acuarela del pintor Emil Nolde, Heini Thyssen se revela contra su padre y comienza la reinvención de sí mismo y, sobre todo, inicia una gran colección de arte moderno. Mi padre despreciaba el arte moderno. Siempre decía que el arte se había terminado al final del siglo XVIII y, cuando yo era joven, me lavó el cerebro. Me hizo pensar como él durante mucho tiempo. Cuando su padre murió en 1947, Heini Thyssen heredó su fortuna, sus empresas y la mayor parte de su colección de arte. Poco después empezó a adquirir pinturas, él también, pero compraba solamente pintura del Renacimiento, del Barroco, solo maestros antiguos. A finales de los años 50, Heini Thyssen empezó a sentirse incómodo con las ideas heredadas de su padre. Incluso un poco harto de ser solo el nieto del gran magnate August Thyssen y el hijo del gran coleccionista Heinrich Thyssen. Con casi 40 años, le había llegado la hora de ser él mismo. Empecé a pensar que si los primeros años del siglo XX habían producido tantas cosas importantes en la ciencia, en la técnica y en otros campos, el arte de esa época tenía que ser también interesante. Los amigos de Heini, Stavros Niarchos y David Rockefeller, coleccionaban arte moderno. Y Heini quería ser como ellos, no quería ser como sus antepasados, un magnate nacionalista y conservador. Quería ser internacional, abierto a todo y absolutamente moderno. Otra razón para interesarme por los expresionistas fue que hubieran sido condenados y perseguidos como arte degenerado bajo el Tercer Reich. En el fondo, esta reacción política de Heini tenía también un trasfondo familiar. Su tío, Fritz Thyssen, había apoyado y financiado a Hitler durante años, aunque los nazis terminaron internándolo en un campo de concentración. Heini quería limpiar el nombre de su familia. La rebelión contra el padre, el rechazo al pasado nazi de Alemania o el deseo de ser moderno, no explican del todo la pasión de Heini por la pintura expresionista. En esa pasión hay algo de irracional, de muy físico, de muy visceral. El expresionismo es una droga. Es como si este arte te gritara. Te bombardea con efectos, te provoca una excitación nerviosa como la de la música moderna. En su nueva aventura, Heini va a encontrar un mentor, una especie de nueva figura paterna que le ayuda a liberarse. Roman Norbert Ketterer, subastador y galerista, que desde el final de la guerra ha trabajado con un enorme éxito recuperando el expresionismo alemán y sacándolo al mercado internacional. Ketterer me guió en mi descubrimiento del expresionismo. Kirchner se convirtió en mi artista favorito. Y Ketterer era el albacea de Kirchner, así que yo estaba cerca de la fuente. Cuando Ketterer necesitaba dinero, me ofrecía venderme algo de su propia colección. Yo siempre elegía una de las mejores piezas y él se resistía. Me decía que cada vez le dolía como perder una parte de sí mismo. A lo largo de varias décadas, Heini llegó a adquirir hasta 50 obras de pintores expresionistas a través de Roman Norbert Ketterer. O sea que entre ellos hubo mucho más que una relación comercial, hubo una gran pasión compartida, casi una locura dos. Yo sentía en este arte un espíritu distinto, un espíritu de libertad que rompía totalmente con la tradición académica. El expresionismo alemán le dio a Heini muchas sensaciones intensas, pero le concedió sobre todo una gran libertad, la licencia de atreverse a todo. En 1963 se atrevió a comprar un cuadro de Pollock y en los 70 seguiría una gran explosión coleccionista. Adquirió Dada, surrealismo, expresionismo abstracto, pop art, todo. El expresionismo alemán fue para mí el punto de partida de mi colección de maestros del siglo XX, que al menos en términos de cantidad ha sobrepasado mi colección de maestros antiguos. El coleccionismo fue para Heini la manera de vivir en primera persona y hacer suya la historia del arte. Hoy, gracias a él, esa historia del arte pertenece a todos y podemos vivirla en el Museo Thyssen, el museo de todos.